Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos Europa Universalis 4 como Génova. Antes de hacer la reseña histórica, veamos el mapa comercial, veamos aquí está Génova, tenemos apenas 20%. Entonces, como recordarán, en el episodio anterior, finalmente ya hicimos la conquista de Pisa, si no me equivoco fue en el episodio anterior, lo cual nos trajo algunos problemas, porque se rompió la alianza con Austria, creo que eso fue hace dos episodios. Y en el episodio anterior entonces nos hicimos aliados con Portugal, ellos olvidaron nuestros problemas anteriores. Y no es mucho, no es mi aliado favorito en este momento, porque solo tienen 15.000 soldados, ya no tienen la entrada en África que me hubiera ayudado. Y el aliado que tenía que me gustaba más era Austria, pero lo perdí. Todavía puede suceder en algún momento, cuando pase el tiempo, porque actualmente tenemos, bueno ya no, antes cuando teníamos las relaciones amistosas. Ahora yo con Austria, quiero ser amistoso, yo no sé si eso, vamos a decirle que quiero ser amistoso con Austria. A ver si eso hace que ellos digan, bueno vamos a ser amistosos con ellos también, más no importa. No creo que suceda por ahora. Entonces en cualquier caso hicimos también una conquista en África, ya tenemos una colonia que se convirtió en ciudad, y una conquista que hicimos de un país acá. Ahora se destapó en el episodio anterior esta provincia, que antes no la conocíamos, lo cual nos da un chance de que podemos conquistar allí. Sin embargo no estoy en apuro, porque viendo el mapa comercial es de la zona de Tombuctú y no me, la verdad no me interesa. Prefiero esta zona de acá, aunque son, no es a corto plazo. Si no tengo nada que hacer lo puedo conquistar, pero de nada me sirve tener toda esta zona si no tengo ningún control acá, y apenas tengo 3% en la zona de Zafí. Así que, combina algún día con suerte hacer una guerra en Marruecos y conquistarle esa zona, donde tenemos reclamación, Portugal y Marruecos. Ceuta, Portugal y Marruecos. Tengo que hacer una reclamación acá si quiero, sobre todo, Tangier me interesa, que ya lo perdí. Así que, estamos trabajando en mejorar las relaciones en PEST, para ver si hacíamos alianza con Hungría. También tenemos un diplomático en Toledo, para hacer reclamación en Sevilla, que la perdimos con el tiempo. Si vemos el mapa comercial, Sevilla es excelentísimo porque tiene un importante centro de comercio, con todos sus bonos, y un estuario que me da más 10 de poder comercial. O sea, quiero esta provincia. Así que, vamos a hacer una reclamación, ya que tengo más de 10 en mi red de espionaje, en Sevilla. Y todavía voy a dejar el diplomático allí para reclamar también Cádiz. De todas formas, si no me equivoco, en caso de que algún día haya guerra, yo tengo marcado como provincias de interés, 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 a... ¿Dónde está? Granada, no, este soy yo. Tengo marcadas como provincias de interés, de vital interés estas. O sea, que si algún día Francia va a la guerra con ellos, yo espero que ellos me den esas provincias. O sea, no lo sé. Si no, se ponen, se pierden favores conmigo. Aunque creo que a eso no les interesa mucho. Pero bueno. En cualquier caso, terminando el episodio, pusimos nuestras tropas acá, preparándonos para una guerra contra este pequeño país. Ya tenemos la reclamación allí. Ellos tienen más soldados que yo, y tienen un mejor general que yo, entre comillas. En realidad no es mejor. Tenemos los dos, tenemos tres de choque. Ellos tienen más disparos, pero no tienen ninguna unidad que dispare. Así que no les da ningún bono. Yo tengo asedio que no me afecta mucho, pero tengo uno en maniobra. Que igual no hay cruce de río. Así que es ellos contra yo. Pero la ventaja, ellos tienen ventaja numérica, pero yo tengo... Es una tierra cercana, así que no hay bonos para el defensor. Y yo tengo mucha más tecnología militar. Así que lo que estoy esperando entonces es que pase el... El tiempito para que se recuperen de moral al máximo. Ya están al máximo. Y bueno, y declarar la guerra y hacer la guerra. Así que ya, vamos a hacerlo ya. Vamos a estar seguros que el mantenimiento del ejército está al máximo. Así que declaremos la guerra. No tenemos problemas de... Bueno, no tengo diplomático. Vamos a sacar al diplomático de Hungría. A menos que Hungría quiera ser mi aliado ya. Que no lo creo. Está bien lejos, de hecho. Porque estoy aliado. Ellos están aliados con Aragón, que es mi rival y tal. O sea... Vamos a detener estas mejores relaciones. Que no veo que vaya a ir a ningún lado por un buen tiempo. Y vamos a esperar que llegue. Ya está el diplomático. Vamos a conquistar acá. O a tratar. No sé. Esa es mi estrategia. Dice que debería ganar esa batalla simplemente por... No solo por superioridad militar de tecnología. Sino que además yo tengo dos caballerías y un cañón. Que son más fuertes que la infantería. Bueno, la caballería es más fuerte que la infantería. Y además los cañones están detrás disparando. Así que espero ganar. Pero no se sabe. Uno nunca sabe en este juego de tirando dados. Mientras tanto, escogemos esta. Tomar algo más como conquista. Confirmar. Y atacar. Y veamos qué sucede. Esperemos. Ellos vienen para acá. Sí, efectivamente no tenía muchas chances. Así que ya puedo... Ellos están yendo hacia allá. Pudiera ir a Pernambuco. Pernambuco es una colonia. Así que me interesa que no entren allí. Vamos a sacar unos... Unos cuantos. Dejamos allí solamente algunos para él. 3, 2 y dejamos... Uno. Bueno, no sé si con 3 es suficiente. A ver. No necesito más. Creo que es preferible... No sé si los puedo perseguir. No. Voy a venir para acá. Vamos a dejar... ¿Cuántos necesito aquí mínimo? Necesito 3 unidades. Bueno, con 3 es suficiente. Pero con la atrición están en menos de 3. Bueno, la atrición y las unidades perdidas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una consolidación. Y ahí sí puedo sacar... Dejar 3 exactamente. Vamos a dejar estos... Estos... Y estos. Y el resto que se vengan con el general para acá. Aunque el general tiene asedio... Me interesa dejar el general allí. Pero no. Vamos a dejar el general aquí. Al revés entonces. Quiero... 2, 1 aquí. Y el... Así. Así. Que se quede general allí haciendo su asedio. Y estos que se vengan para acá a proteger. Hemos perdido casos de guerra contra Castilla y Portugal. Conflicto comercial. No importa. Y hay que estar pendiente aquí... De lo que esté pasando acá. Tengo un diplomático libre otra vez. Vamos a ver... Ya que perdí la reclamación acá. Vamos a hacerlo otra vez. Construir redes de espionaje. Y esperamos a que la de Castilla suba a 10. Y bueno, y seguimos. Hemos ganado causas de guerra contra Conflicto Comercial otra vez. Pero bueno, señores. Decídanse. O es molusco o es marisco. Hey, quita la pausa. A ver que todas... Vamos a ver... No he visto todos los mensajes que tengo acá. Primero, deseo libertad granadina. Mi vasallo. Ha bajado bastante, pero todavía... Estamos en máxima relación. Así que no hay mucho más que hacer allí. Podría haber una interacción donde yo le digo algo que me ayude. Vamos a ver. Obligar a tu vasallo a pagar 50% adicionales de sus ingresos. Pero no serán llamados a la guerra. Ya que no me quieren igual. No me van a dar guerra. Activar embargar a los rivales. Conceder núcleos. O tranquilizar a los gobernantes locales. Cambiando su deseo de libertad a menos 10. A costa de menos 20 prestigios. No, gracias. Me cuesta mucho el prestigio en este momento. Así que sigamos con nuestra guerra. Tenemos facciones rebeldes que están relativamente lejos. Recuerden que estaba a punto de explotar una. Y no explotó porque hizo un trato agresivo de la rebelión. Me gustaría ver si yo puedo moverme para acá. Sí puedo. Pero no tengo ahora el general. Me voy a quedar tranquilo aquí. Me gustaría ver lo que hay allí. Vamos a esperar que termine este asedio acá. Y veo lo que hay allí. No falta mucho. 21%. Es más. Si sacara mis barcos. Yo de tonto. Yo pudiera tener. Tengo este. Bueno. Dice modificación por no estar. Yo creo que. Por alguna razón. No tengo esta penalidad. Estoy pensando a ver si. Si yo pongo esta misión. Diciendo bloqueo puertos enemigos. En el mar. Del África Occidental. O en el Mediterráneo. No. Ninguno. La región de Brasil no puede ser seleccionada para esta misión. Bueno. Entonces no. Entonces quédate ahí tranquilo. El reino en la sombra. Perfecto. Esa es una cosa que se me olvidó mencionar. En este episodio. Ya estamos en el 10 de enero de 1490. Que es el límite. Donde. Si la parte norte de Italia. No está toda completa. En la. En la región del Sacro Imperio Romano. Pues. Pierden el chance. Vamos a leer un poco. Mientras que el reino de Italia. Aún es formalmente parte del Sacro Imperio Romano. Se ha convertido en muchos modos. En un reino en la sombra. Con los estados italianos. Actuando independientemente del emperador. El fracaso de los sucesivos emperadores. Para restaurar. La autoridad imperial. En la región. También ha dejado grandes zonas. Bajo el control de estados. Que rechazan rotundamente. La autoridad imperial. Por ahora la pregunta que se hace en muchos estados italianos. Es por qué deberían permitir a un emperador alemán. Ninguna autoridad sobre nuestras tierras. Si digo el imperio. Y esto es un evento que le está sucediendo. A todos los que están en Italia. Este mismo evento. Cada uno de esos países va a decidir entre esto y esto. El imperio no nos preocupa. Génova. Dejará de ser parte del Sacro Imperio Romano. Gano 35 prestigios. Me gusta. Y pierdo relaciones con Austria. La otra opción. Perder 35 en prestigio. La opinión de Génova sobre Austria sube. La de Austria con Génova sube. Y la opinión de todos los provincias italianas. Países italianos. Baja. Ahora. Que me preocupa. Que me interesa a mí. Si ellos no van a ser parte del imperio. Y yo soy parte del imperio. Entonces. Austria pudiera aliarse conmigo otra vez. Y me protege. La desventaja entonces es que yo no podría ser. Ya. Por ejemplo Italia. Esas cosas posiblemente. No lo sé. Entonces. Entonces lo que yo voy a hacer es. Si yo fuera. A ver. ¿Qué es lo que pienso hacer? Como yo soy una república mercante. Yo nunca voy a ser el emperador del Sacro Imperio Romano. Si yo pudiera ser el emperador. Si fuera cualquier otro país de Italia. Tal vez. Me interesaría. Mantenerme en el Sacro Imperio. Y después convertirme yo en el emperador. Algún día. Pero como no puedo ser elegido. Entonces. No tengo beneficio. Y eventualmente. Si el imperio se mueve bien. Eventualmente va a haber una decisión. Donde todo el mundo. Dentro del Sacro Imperio. Se convierte en vasallo del emperador. Y después desaparecen. Así que eso no me interesa en verdad. La única forma es haciéndolo por conquista. Eso no me interesa. Así que. Voy a agarrar este prestigio. Ya Austria igual. De todas formas no me quería. Y. Así que. Pues. ¿Qué voy a hacer? No son mis aliados ya. Y. Y bueno. El imperio no nos preocupa. Lo cual nos sube. El prestigio a 44. Vamos a hacer una pausa. Porque. Con ese prestigio a 44. Yo sé. Ya puedo tener algunas opciones acá. Pudiera hacer esto. Bajar el deseo de libertad. Quitando 20 prestigios. O me quedo esperando ahí tranquilo. Y que esto baje naturalmente. Pero bueno. Lo otro que se abre. Es la posibilidad de guerras aquí. No. No allí. Estos son muy fuertes. Aquí. Por ejemplo. Ya yo puedo atacar a. No tengo diplomáticos libres. Pero pudiera atacarlos a ellos. Y no vendría. Estos países. No los defendería el emperador. De todas formas. Vamos a ver el mapa. Definitivamente. Nadie aceptó eso. Toda Italia. Está separada ahora. Así que eso abre nuevas posibilidades. Al fin. Dentro de Italia. De todas formas. Agarrar aquí. Bueno. Es difícil. Conquistar mucho también. Porque. Como está todo tan cerquita. Haciendo. Haciendo. Guerras. Y eso. Ahí. Expansión agresiva. Que todo el mundo agarra. Ok. Ya habiendo dicho eso. Vamos a seguir entonces con la guerra. Alguna cosa que quería. Ya Castilla. Tengo suficiente. Para la siguiente reclamación. Cádiz. Y vamos a sacar a este espía de Castilla. Así que tengo 11 días. Con los que puedo. Ver qué opciones tengo allá abajo. Pero cuidado. Tengo que estar pendiente aquí abajo. Que no venga el enemigo. Ok. Perfecto. Todavía no hay nada. Y esto está en 35%. En cualquier momento termina. Ahora vamos entonces a ver. Si yo quisiera hacer una guerra. Por ejemplo. Vamos a ver la regla. La línea diplomática. Esta zona de acá me interesa. Así que Luca. Luca es parte de mi. Es una liga comercial con Venecia. No está conmigo. Así que Luca. Si yo quisiera una guerra con ellos. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Uy. Aachen. Orden del San Juan. Venecia es el más fuerte. Mantua y Estados Pontificios se unirían. Y Francia no me ayudaría. Para nada. ¿Cuántos favores tengo yo con Francia? Ya los gasté los que tenía. No, tengo 22 favores. Pero no quieren. Hay una opción que yo les digo. Gasto 10 favores para aumentar la confianza. Gasto 10 favores para que se preparen en la guerra. Eso evitaría que ellos comiencen su guerra por un año. Y sería más probable que se unan a mi guerra. Pero eso significaría gastar 10 favores en que se pongan listos. Y después 10 favores en la guerra. Y ahí se me acabarían todos los favores. ¿Qué otras opciones tengo? A ver. Diplomáticamente. Milán. Que ya creo que yo hice una red de espionaje aquí. Génova. Sí, yo tengo varias reclamaciones allí. ¿Qué pasaría si yo voy a la guerra con ellos? También. Son mucha gente que se une, incluyendo Austria. Y Francia, obviamente, no se pega. ¿Quién es el último que tengo aquí? Con Saboya. Vamos a ver si Saboya, por favor. Tampoco. Venecia, Ferrara, Castilla. Francia, tú eres inútil. Portugal tampoco. Bueno, pero Portugal se lo entiende. ¿Qué más? Tengo también esto que es de Aragón. Pero Aragón está bajo. Es independiente por ahora. Así que vamos a ver. Tampoco se añade Francia. Austria y Hungría. Y no se añade Francia. Francia, estás totalmente inútil. Eres más inútil que una tercera cerveza después de estar con uno borracho. Vamos a ver acá. Bueno, no tengo opciones aquí entonces. Por ahora. Por supuesto que hay que ver si hay unas guerras por acá y ellos están descuidados o que cambien la red diplomática. Definitivamente me gustaría agarrar a esto. Florencia. Estados Pontificios y Florencia. No tengo forma de entrarle allí todavía. Tendría que conquistar a Luca primero. Bueno, no, porque Pisa es mío ahora. Ahora sí pudiera hacer una reclamación aquí. Yo creo que ya yo tengo... No. Vamos a hacer una red de espionaje acá y hago una reclamación en Florencia. Porque me interesa por esto. Es parte del nodo de Génova y además tiene un importante centro de comercio. Así que vamos a hacer eso por allí. Por lo menos tal vez tenemos chance. Y siga... Y siga... ¡Uy! Pero me voy... Ya casi me... Casi me... Casi me ahogo. Eh... A ver... 35% Esos sucios bribones de saboyas tienen el descargo de reclamar Corsia como propia. A ver... Eh... Bueno, vamos a eliminar. Estaba viendo los... 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 Los mensajes. Malestar provincial. Está relativamente bajo. El país está en guerra. Ya lo sé. Puedo comprar más. Pero necesito dinero. Así que no. Estoy en tregua por terminar. Contra ninguno de ellos me interesa. Y en... En dos meses se termina esta... Esta tregua. Hmm... Ok. Eh... Puedo construir mejoras. Eh... Bueno, vamos a ver... Eh... No quiero porque si hay una guerra o algo y necesito comprar mercenario. Quiero tener... Algo de... De todas formas puedo pedir préstamos pero... Prefiero, eh... Por ahora... Esperarme un ratito. Y tengo reclamaciones sobre varias cosas. Ok. Entonces... Ya termino esto. De todas formas vamos a mandar esto para conocer esa provincia. Ahora que puedo por la guerra. No, no puedo. No me deja. Ya sé que hay un fuerte o algo. No, no me deja. Bueno, eh... Crimea... Creo que acabo de ver el mensaje que Crimea ya no me considera su rival. Eh... Eso es interesante. De todas formas me odian. Pero ya no son... Ya no son mis rivales. O sea que yo pudiera venderle a estas provincias ahora. Y me olvido de eso. No, no sé si lo voy a hacer pero... Eh... Bueno, no tengo diplomáticos libres. Pero... Ah... Interesante. Se olvidaron de mí ya. Dijeron bueno ya. Ya nos cansamos de ello. Así que... Bueno, ya veremos después. 100%. Vamos entonces a agarrar nuestra... Nuestra cosa. Ay, no tengo diplomáticos libres. A ver... Necesito esperar... Un mes más para que... Eh... Vamos a hacer la reclamación aquí. Y en Circasia está haciendo la reclamación. Crimea... Él nos está haciendo la red de experiencia con nosotros. Pero bueno. Terminó la tregua entre Ragusa, Alsacia, Maguncia, Mecklenburgo. Todo el mundo. Ok. Ya tenemos suficiente aquí. Vamos a liberar... Ay... Vamos a liberar entonces a este. Fabricar reclamación en Tangier. Quiero eso. Vale. Y sacamos a este... Eh... Sacamos a este diplomático. Deja de construir el estionaje. 14 días. Y hacemos la paz en... América del Sur. Hemos ganado Causa de Guerra contra Marruecos. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ok. Perfecto. Vamos entonces a... Pedir la paz. Quiero a la... A Lagoas. Ah... No hay nada que hacer por acá. Y dame dinero. Muy bien. Eh... Enviar. Clean. Se acabó la guerra. Muy bien. Ya esto es nuestro. Puedo construirlo... Eh... Convertirlo en... Religión. Pero primero quiero... Eh... Crear un núcleo. Me cuesta... Menos 10 porque tengo demanda. Es territorio. Bueno, eso es más barato. Por supuesto. Vamos a hacer un núcleo ahí entonces. Vamos a mandar nuestros soldados hacia... Eh... Todavía no descubro que hay aquí. Vamos a mandar nuestros soldados en barco hacia... Hmm... 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 Esto dije que no me interesaba, ¿verdad? Sí. Eh... Eh... O sea, pudiera interesarme simplemente porque... Vamos a ver si esto es un territorio. No, cancelar. Quiero ver el mapa de aquí. Ah, no. El estado es de para abajo. Para la derecha no va. Así que no me interesa casi para nada eso. Muy bien. Vamos entonces a mandar nuestros soldados de vuelta a Europa. Eh... En su arco. Vénganse. ¿Para dónde me interesa? Bueno, por los momentos vamos a mandarlos... ¿Qué sé yo? Ah, Gibraltar. Mientras pensamos qué hacer. Ah... La colonia sigue creciendo. El diplomático... Wow. Un mes tarde en llegar a este diplomático. Hmm... Maghreb compartió mapas con Austria. Ok. Perfecto. Vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Qué es esto? La corrupción está creciendo. Eh... Corrupción. Vamos a poner acá... Wow. Ya estoy gastando bastante dinero en... En corrupción. Y sigo... Tengo que poner más todavía. Wow. Eh... Balance negativo. El mantenimiento de ejército lo puedo bajar. Wow. Tengo que bajarlo bastante para poder recuperarme. Y... Eh... Bueno, de todas formas de dinero no estoy tan mal. A ver... Diplomáticos libres. ¿Qué hago yo con este diplomático ahora? Veamos. Eh... Tengo... Tengo... Eh... Ya tengo reclamación aquí. A la vaina. Está en guerra. Guerras actuales Benin y Sasao. Guerras actuales... Está en guerra. Contra Benin. No sé dónde queda Sasao. ¿Cómo está él? ¿Y cómo está esta guerra? Está en cero. No ha empezado hace mucho tiempo. Eh... Eso significa Malí, que es una opción de guerra. Eh... Ejército de... ¿Cómo está el ejército de Malí? Mmm... 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 Ok. Malí tiene ocho mil, tiene once mil. No tiene cero soldadescas. Diez mercenarios, de hecho. Ah... Uh... Interesante. ¿Y sus aliados eran? Eh... Bueno, yo que tengo el diplomático disponible. Ok. Ok. Solo Nupe vendría. No sé quién es Nupe. ¿Quién es Nupe? Eh... Nupe, Nupe, Nupe. Nupe no. Ni lo conozco. Debe estar bien metido, escondido por allá. Pero no creo que tenga problemas con ellos. Ah... Vamos a hacer una cosa. Vamos más bien a mandar entonces mis flotas. Vamos a volver a subir el mantenimiento militar. Y vamos a mandar nuestras flotas acá. Pero vamos a traernoslas todas. Están por acá también. Tengo... Eh... Seis mil aquí. Más dos mil. Ok. Estos dos mil están acá. Son ocho mil más. Y tengo ocho transportes. Así que está perfecto. Ah, no. Son... Eh... Dos mil más seis mil, ocho mil más. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, vamos entonces a quitar la pausa. Vamos a ver entonces... Ey, para. ¿Qué es esto? Voy a poner una cosa. Cuando esto suceda... Pausa. Porque... ¿Qué pasó aquí? Ahí rebelde... ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Y aquí... Esto es mi colonia. Tengo que... De... Protegerla. No sé si hay problema. Esto... Esto se ha perdido. No tiene fuerte. Y... No voy a llegar a tiempo. Y... No creo que va a llegar como a enamorar. Pero por lo menos a Pernambuco la puedo proteger. Vamos a ver. Ah... Devuélvete para acá. Este es... El capitán de este barco está diciendo... Pero no... O sea, decidete a dónde voy a mandar yo mis... Mis cosas. Suminitro es excelente. Muy bien. Coste de barco grande. Coste de barco ligero. No creo que pueda comprar barcos. Estoy... De hecho, por encima. Bueno, por lo menos protejo esta... Esta zona de aquí. La rebelión ha triunfado. Ya lo sé. A... A... A la guaja ha caído. Ellos controlan la provincia. Muy bien. O sea, no nada bien, pero... De todas formas... Nacionalismo más 5. Eso no es bueno. Nada. Ellos tienen todavía 9. Voy a esperar... ¿Saben qué? Voy a buscar estos barcos ahora. Voy a buscar estos soldados acá. Aquí. Y meto los 8.000 que tengo allí. Mmm. No son nada buenas noticias. Los rebeldes vinieron de no sé dónde. Eh... Creo que esos rebeldes eran los soldados... Que se fueron corriendo. Y claro, al conquistar yo estos se convirtieron en rebeldes. Ese es un problema. Deber... Deberme... No se me ocurrió. Deberme dejar a los soldados allí para... Para eso. Los honestos comerciantes de Génova. Eso no es bueno que comerciantes son honestos. ¿Qué es eso? Mientras que muchos comerciantes son conocidos por engañar... A compatriotas... Eh... Los genoeses no son. Así que... Consigo comerciantes de confianza... Más 10% comercial... Por 10 años. Excelente. Bueno. Eh... Hubo unas buenas noticias... Detrás de unas malas noticias. Ok. Eh... Tenemos la misma... Eh... En la misma situación de antes. Vamos a... Vamos a esperar que sube esto al máximo. Ahora está en el máximo. Eh... Es posible... Que gane otra vez acá. Va... Es posible. Es posible. Eh... Como la que gané la vez anterior. La misma... La misma situación. Lo único que tal vez no sea la misma situación es que ellos no estén... Que ellos estén más preparados ahora. Porque tienen... Eh... Están al máximo. Pero vamos a hacerlo. Vamos a darle. Yo no creo que haga falta más nada. Eso es dándole. Eh... Mientras antes salga de eso mejor. El Imperio Otomano ha declarado la guerra a Armenia. Ok. Vamos a ver cómo está esta batalla. Ellos tienen más dos en disparos. Eso no me interesa. Ah... Yo tengo mis dos caballerías. Y mis cañones. Hoy no estoy ganando. Estoy perdiendo. ¿Por qué? Ellos tienen menos moral. Tienen mucho menos tácticas militares. Y eh... Pues no tienen por qué estar ganando. Pero bueno. Cosas de los dados. Así que me voy a devolver antes de perder esa batalla totalmente. Y vamos a buscar entonces a esperar que lleguen los barcos. Espero que no me vayan a buscar ellos allá y desintegrarme. Que se queden entonces. No es nada bueno esa batalla. Es parte del dado. Uno puede tener las ventajas. Pero si el dado se pone de malas. Pues estamos mal. A Castilla ha sido descubierto. Me hacía una red de espionaje con nosotros. Hablando de red de espionaje. ¿Dónde estoy yo? En Florencia. Ok. Ahora que Pisa es mío. Ahora yo quiero hacer Florencia. Fabricar reclamación en Florencia. Perfecto. Vamos a soltarlo. Ya no lo necesito. Y eh... ¿Qué pasaría si hubiera una guerra? Ahorita no, obviamente. Pero vamos a ver qué. Nadie me ayuda. ¿Cómo que no? Tengo causas de guerra. Claro que tengo causas de guerra. O sea que no estaba viendo el que era. Sí, aquí. Declarar... ¿Ah? ¿Ah? Eh... ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que no tengo causas de guerra? Tú estás loco, muchacho. Génova tiene reclamación en esta provincia. Vamos a esperarle un día a ver si... Si eso es lo que pasa. Ahora sí. Declarar guerra. No lo voy a hacer. Tomar Florencia. O sea que son ellos contra mí nada más. No tienen aliados por ahora. Les puedo ganar. Solo tienen 10.000. Pero... Bueno. Tengo que recuperarme primero que todo. Ok. Ya llegaron cuando llegan mis barcos. Falta poco. Mientras tanto mis soldados recuperándose de la coñiza que les dieron. Ok. Ahora todo el mundo para adentro. Y... Eh... Son 16.000. Vamos a ver si con eso... Le gano. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, América? No te vayas tan lejos. Aquí. Para abajo. Véngase para acá. Bueno. Pero por lo menos no me van a atacar. O... Me pudieran atacar. Pero no me van a... No lo van a atacar. Una compañía colonial está en bancarrota. Eso no es nuestro problema. La población de Pernambuco cambia en 50. Ah, no. Yo no quiero eso. O pierdo 50 educados. Pierdo 50 educados. Pues qué más. A ver. ¿Puedo invertir en una tecnología administrativa? Está en 5. Más 5%. Me voy a esperar. Todavía no lo voy a hacer. O... Una idea. Idea plutocrática. Está excelente. Más 10% de... Moral de los ejércitos. Eso me ayuda más todavía. Con esta batalla que voy a hacer. Y con la siguiente. ¡Elecciones! Quiero volver a escoger un candidato militar. ¡Estis 6! Se acaba esto. Hablando de eso. Pierdo a mi general. Pierdo a mi general. No se considera a Venecia como un rival. Mi general es el líder. Tiene 3 de choque. O lo mantengo. Este no es un mal general. Me gusta. Vamos a mantenerlo. Porque con las guerras que voy a tener ahora. Me interesa tener a Língua 3 de choque. Y pierdo 10 tradición republicana. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué se le va a hacer? Tengo que terminar el video. Vamos a esperar que lleguen las tropas. De refuerzo. Tengo 2 diplomáticos libres. ¿Qué pecado es ese? A ver. Hago más reclamaciones. Ya tengo Sevilla y Cádiz. Si no me equivoco. No, no tengo Sevilla. Sí, sí tengo Sevilla y Cádiz. Tengo Tangier. Que es el único que me interesa aquí. A Francia me quiere. Relativamente bastante. Aquí tengo mis reclamaciones todavía. ¿Hasta cuándo duran estas 2 reclamaciones? No voy a hacer que las vaya a perder pronto. 1.500 dotos. Había falta bastante. Parma. Génova. 1.508. Todavía falta. Luca. Génova tiene una reclamación que termina en 7 años. No hace falta. Ah, bueno, pues sigamos mejorando relaciones entonces. Con. ¿Qué ha pasado con Crimea, por cierto? Sigue diciendo. Eh. Bueno. Vamos a subir las relaciones con Austria. Vamos a subir las relaciones con Austria. Vamos a subir las relaciones. O con Portugal. Con mi vasallo. ¿Cómo está mi vasallo? Vamos a subir las relaciones. Bajo a 193. No mucho, pero algo es mejor que nada. Y, eh. Tengo que terminar el video. Señores. Eh. Tenemos que terminar esta rebelión también. Vamos a esperar que lleguen los soldados. Y ya. Uno más. Ya. Llegaron. Ok. Vamos a terminar esta rebelión antes que, eh. Se. Se. Se termine el video. Mmm. Ahora sí. ¿Qué vas a decir ahora? Muy bien. Eh. Y ya terminamos. Entonces, muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!